Stalingrado, el nombre que resonaría en la eternidad, fue testigo de una batalla implacable que cambiaría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en las gélidas calles donde la vida de un soldado duraba apenas 24 horas, se libró una lucha que sellaría el destino. Adéntrate en esta crónica de coraje y sacrificio, donde los héroes emergieron de las sombras y las esperanzas de muchos se unieron en una. Bienvenidos a Exploradores del Pasado. La vida promedio de un soldado en Stalingrado fue de apenas 24 horas. La batalla por la ciudad que llevaba el nombre de Stalin fue una de las más largas y arduas de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que la mayoría de los historiadores consideran esta batalla como un punto de inflexión en la guerra. Es noviembre de 1941. La Wehrmacht está a solo unas millas de la capital rusa, pero se detiene debido a las condiciones climáticas extremas. La infantería alemana sufre de congelación, mientras que los tanques se quedan sin combustible, aunque no importa porque ni siquiera arrancan, casi menos 4 grados Fahrenheit, menos 20 grados Celsius. Mientras tanto, en Moscú, se está llevando a cabo una reunión secreta, encabezada por el propio Stalin, quien se niega a abandonar la ciudad y proclama que, Moscú será defendida hasta el final. En esta reunión, se reúne la alta cúpula militar soviética para discutir el próximo curso de acción del Ejército Rojo. Hitler reconoció la escasez de petróleo, diciendo, así que Hitler y su alto mando tomaron la decisión de desviar al grupo de ejércitos alemán del sur para asegurar tanto el Volga como el Cáucaso. El plan se llamó Caso Azul, Fall Blau, y tenía como objetivo ser un segundo Blitzkrieg para romper el punto muerto del frente oriental. Requería la reunión de 1.300.000 hombres y 1.500 aviones. Los hombres que formaban el grupo de ejércitos del sur se dividieron en dos destacamentos, el grupo de ejércitos A, que rodearía la ciudad de Stalingrado, aseguraría los campos petróleros en Bakú y luego convergería en Stalingrado desde el sur, y el grupo de ejércitos B, formado por el sexto ejército alemán, el cuarto ejército Panzer y sus aliados romanos e italianos, marcharía directamente hacia Stalingrado, la principal ciudad industrial soviética. Los soviéticos tenían otros planes. Los campos petróleros de Maikop y Liste, que estaban en el camino hacia Bakú, fueron incendiados por el ejército rojo. Grazny, también en ruta hacia Bakú, fue destruido por la Fuerza Aérea Alemana, o Luftwaffe, en lugar de ser capturado, debido a la feroz resistencia rusa y las tensas líneas de suministro alemanas. Esto significaba que el grupo de ejércitos B estaría enfrentando a Stalingrado solo y enfrentaría graves problemas logísticos. La crisis del petróleo de Hitler persistía, pero la batalla de Stalingrado apenas comenzaba. El grupo de ejércitos alemán B, liderado por el sexto ejército bajo el general Poules, se encontró con la resistencia de los soviéticos cerca del río Don. Casi un mes le llevó al sexto ejército controlar el área al oeste de Stalingrado. La campaña ya estaba resultando ser un poco más costosa para los alemanes de lo esperado. Sin embargo, la moral entre las tropas seguía alta mientras esperaban una victoria y soñaban con regresar a casa o establecerse en tierras rusas después de que terminara la guerra. Con el avance alemán retrasado, los funcionarios militares soviéticos en Stalingrado, dirigidos por Chuikov, tuvieron tiempo para prepararse para el asedio desesperado que se avecinaba. Como lo relata Catherine Meridel en su libro, los ciudadanos de Stalingrado se verían obligados a quedarse y enfrentar la batalla que se avecinaba. No habría retirada. El primer ataque directo a Stalingrado comenzó el 23 de agosto. 600 aviones de la Luftwaffe sobrevolaron la ciudad y bombardearon sin piedad a sus habitantes. Con la llegada del infame invierno ruso, la marea de la batalla cambió. Los rusos pusieron en marcha la Operación Urano, planeada por el jefe del Estado Mayor General, Georgi Chuikov, y ejecutada por un oficial polaco soviético, Konstantin Rokosovsky. Su objetivo era acercar al Sexto Ejército y aliviar a los decididos defensores de Stalingrado. La operación comenzó el 19 de noviembre de 1942 e involucró a más de un millón de soldados del Ejército Rojo. Bajo el mando del general Poules, el Sexto Ejército y sus aliados resistieron hasta enero antes de rendirse finalmente. Aunque Poules no estuvo de acuerdo con las órdenes de Hitler y consideró desobedecerlas, no intentó romper el cerco, en gran parte por temor a dejar a otras unidades de la Wehrmacht en manos del Ejército Rojo. Cuando finalmente los soviéticos superaron a los alemanes y los expulsaron de sus trincheras, parecía que la batalla había sido, la misma pesadilla para todos. Aunque muchos historiadores atribuyen el fracaso alemán en Stalingrado únicamente a la mala logística y planificación, la defensa inquebrantable de la ciudad por parte de los soviéticos también fue un factor crucial en la determinación del resultado de la batalla, que daría forma al resto de la guerra. De acuerdo con la orden número 227, famosa por su línea, ni un paso atrás, el Ejército Rojo resistió el asedio alemán. A partir de ese momento, los soviéticos permanecerían en una ofensiva casi constante, empujando a los alemanes de vuelta a Berlín para 1945. Gracias por el video, recuerden suscribirse y activar las notificaciones, esto fue, Exploradores del Pasado.